El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo públicos los nombramientos de ocho integrantes de su círculo más cercano y que formarán parte de su staff en la presidencia de la República, misma que ocupará el próximo 1 de diciembre. Dentro de estos nombramientos están el ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores de gabinete de su gobierno, asimismo ratificó al ingeniero Alfonso Romo, de quien reiteró que será su enlace con el sector empresarial nacional e internacional. Finanzas a volar lujos y Oropel del Naim, Javier Jiménez Espriu como su secretario particular y político tabasqueño nombró a Alejandro Esquerver Dugo. El presidente electo designó a Raimundo Artís Espriu como responsable de coordinación digital e y de quien detalló el presidente electo que será encargado de implementar el programa de Internet a nivel nacional. Omo coordinador de comunicación social designó a Jesús Ramírez Cuevas, quien habría sido su coordinador de redes sociales desde 2012 y director del periódico Regeneración, y ahora será el encargado de la relación con medios de comunicación. Gabriel García Hernández estará designado como coordinador general de programas integrales de desarrollo, a la vez que César Yañez, quien fuera su asesor de prensa y comunicación desde que López Obrador era jefe de gobierno capitalino, ocupará el cargo de coordinador general de política y gobierno. Asimismo la ayudantía de la presidencia, dijo que, Daniela Sackman-Jarrés estaría a cargo de esta área. Durante el anuncio de estos próximos funcionarios, López Obrador dijo también que los titulares de las Fuerzas Armadas se conocerán unos días antes de que tome posesión del cargo, concluyó. López Obrador